Bienvenidos al canal Zona Verde. El anuncio de nuevas ayudas al ejército ucraniano trastornó con acento agudo muchas estrategias en la guerra. Especialmente la decisión de los países de la OTAN de suministrar tanques de batalla principales a Ucrania es la razón detrás de este colapso. Después de este punto, vimos que Rusia comenzó a realizar sus ataques violentos contra Ucrania. Rusia tiene como objetivo romper la resistencia del ejército ucraniano, especialmente mediante el uso de sus fuerzas aéreas y de misiles. La razón principal de esta estrategia de Rusia es evitar que la ayuda occidental llegue a Ucrania. Rusia quiere que pensemos que el ejército ucraniano ha perdido la guerra. Además, el hecho de que los países occidentales no vengan a Ucrania antes de unos meses le da a Rusia un tiempo de preparación parcial. Los analistas militares advierten que el ejército ruso podría apuntar directamente a la ayuda occidental. En este contexto, el Ministerio de Defensa ruso expresa en cada oportunidad que la ayuda de los países occidentales a Ucrania es un objetivo legítimo. Pero hasta ahora no hemos visto a Rusia triunfar contra estos sistemas. Cuando miramos al lado ucraniano, vemos muchos ataques exitosos. De nuevo en este contexto, según las últimas noticias de la región, el ejército ucraniano llevó a cabo el mayor ataque con misiles de su historia contra las tropas rusas en la región del Kremina. Según fuentes locales, el ejército ucraniano llevó a cabo estos ataques utilizando los sistemas de misiles y mar. Se informó que el ejército ucraniano llevó a cabo un total de 17 ataques. Se desconoce cuántos misiles se dispararon en estos 17 ataques. Pero si tuviéramos que adivinar, podemos decir que el ejército ucraniano disparó al menos 170 misiles. Sabíamos que los combates en la región de Kremina continuaban con regularidad. Sin embargo, este ataque lanzado por el ejército ucraniano es diferente a cualquiera de los ataques anteriores. Fotos e imágenes aparecidas en las redes sociales revelan la crisis que viven las tropas rusas en la región tras el ataque. Fuentes militares informaron que los ataques con misiles llevados a cabo por Ucrania en esta región aumentaron en un 300% el otro día. Esta operación es prueba de ello. Se informó que unos minutos después del ataque en la región de Kremina, comenzaron a escucharse explosiones en la región de Stakhanov. Se afirma que el ejército ucraniano ha lanzado una operación similar en esta región. Al hacer una declaración sobre el tema, el portavoz del Grupo Oriental de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Sergi Cherevatí, declaró que el ejército ucraniano ha aumentado sus ataques en las regiones de Bakhmut y Kremina. Cherevatí anunció que, como resultado de los ataques en la región, 360 soldados rusos fueron neutralizados y 290 soldados resultaron heridos. Los combatientes y analistas ucranianos dicen que confían en la táctica más dura de Moscú. Al comienzo de la guerra, vimos que Rusia usó su superioridad numérica en las fuerzas de misiles para atacar a Ucrania. Ahora esta superioridad está enteramente en manos de Ucrania. El ejército ucraniano también está haciendo grandes esfuerzos para aprovechar esta ventaja. Como consecuencia de los ataques del ejército ucraniano, Rusia perdió 920 soldados, 8 tanques, 4 vehículos blindados de combate, 10 sistemas de artillería y 4 lanzacohetes multibarril en las últimas 24 horas. Mientras tanto, la batalla de meses por la ciudad de Bakhmut, en el este de Ucrania, continúa mientras el ejército ucraniano afirma que Rusia infligió «pérdidas masivas». En ese contexto, el jefe de la administración Akeri de Loblas de Donetsk, Pablo Kirilenko, dijo que la guerra en la región sigue creciendo. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, también hizo otras declaraciones sobre el tema. Felicitando a las unidades militares en la región, Zelensky señaló que la resistencia continuará. La mayor ventaja del ejército ucraniano en esta región son las tropas Kraken. Explicamos la importancia de estas uniones en casi todos los videos que tenemos. Los analistas militares dicen que esta ventaja del ejército ucraniano hará que Rusia pierda la guerra. El ejército ucraniano se encuentra en una posición muy ventajosa frente a los rusos en términos de calidad de soldados y poder tecnológico. De hecho, no está claro cuánto tiempo Rusia puede continuar con esta guerra. Los países occidentales también quieren revertir la tendencia aumentando su presión política y militar sobre Rusia. En este contexto, se informó que dos aviones de combate Eurofighter Tiffon pertenecientes a la Fuerza Aérea Británica volaron en el Mar Negro. Se determinó que estos aviones de combate volaban en el sur de la península de Crimea. El Ministerio de Defensa británico no se pronunció sobre el propósito de la llegada de los aviones de guerra a la región. El otro día, se afirmó que se entregarían aviones de combate Eurofighter a Ucrania. Aunque no hay una declaración oficial sobre este asunto, el avistamiento de dos aviones en el sur de la península de Crimea entusiasmó a los ucranianos. El ejército ucraniano ha hecho grandes demandas de aviones de guerra, especialmente de los Estados Unidos. Sin embargo, en la declaración realizada ayer por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se anunció oficialmente que no se enviarán aviones de combate F-16 a Ucrania. Sin embargo, Estados Unidos parece estar preparándose para tomar medidas adicionales para fortalecer la fuerza aérea del ejército ucraniano. Según el informe del Wall Street Journal, un fabricante de armas estadounidense ha ofrecido vender dos vehículos aéreos no tripulados MQ-9 Reaper al ejército ucraniano. Las fuentes afirmaron que esta oferta era genuina. Porque la oferta la hizo Linden Blue, CEO de General Atomics, que fabrica drones MQ-9. The Wall Street Journal señaló que el acuerdo requeriría que Kiev gastara alrededor de 10 millones de dólares para preparar y enviar el avión a Ucrania, y alrededor de 8 millones de dólares cada año para mantener drones obsoletos que no se usan actualmente en Ucrania. Podemos decir que este acuerdo es visto como una cooperación mutua más que como una venta. Sabemos que el ejército estadounidense ha enviado una gran cantidad de drones a Ucrania. Sin embargo, un sistema en el nivel del segador MQ-9 no está actualmente en el inventario del ejército ucraniano. La tecnología más cercana a este sistema es el UAV Bayraktar TB2 de fabricación turca. Los funcionarios de la Casa Blanca se han negado a comentar sobre esta ayuda en este momento. El Wall Street Journal enfatizó una vez más que Estados Unidos suministró a Ucrania más de 700 drones pequeños el año pasado, incluidos los drones tácticos Sweet Blade. Gran Bretaña, junto con Estados Unidos, puede enviar más ayuda a Ucrania de la que ha declarado. En este contexto, Gran Bretaña anunció la semana pasada que suministrará a Ucrania el tanque CHALLENGR-1. Sin embargo, en el punto al que hemos llegado, se ha anunciado que el Reino Unido enviara unos 14 tanques. Aunque este número fue suficiente para el ejército ucraniano, Jordania intervino y aumentó el número de tanques. Supuestamente, Jordan, en cooperación con Alemania, ofreció modernizar los tanques británicos en su inventario y enviarlos a Ucrania. Estos tanques en el inventario de defensa jordano son antiguos tanques chayenier utilizados por el ejército británico durante la Guerra del Golfo. El número total de tanques en el inventario de defensa jordano se estima en 402. Aunque todos estos tanques fueron escondidos y dejados pudrirse, es muy posible que fueran modernizados por el rey Metol alemán. De esta forma, Gran Bretaña no tendrá que destinar recursos adicionales para que la ayuda sea enviada a Ucrania y el número de tanques aumentará mucho más de lo esperado. El tanque 402 puede ser un multiplicador de poder serio para el ejército ucraniano. El único problema aquí es, vez. Incluso si Alemania moderniza estos tanques lo antes posible, tenemos algunos meses por delante. Seguiré la evolución de este asunto. Veremos qué sucede en los próximos días. Hemos llegado al final de otro vídeo. Puedes apoyarnos dando me gusta al vídeo. Puedes seguir fácilmente nuevos vídeos suscribiéndote. Les deseo a todos un día libre de guerra. Nos vemos.